Un principio fundamental que es que de una manera u otra ninguna persona en el país va a quedar desamparada, ni los trabajadores ni aquellas otras personas que requieren de las prestaciones de la asistencia social. Un aspecto modular en este momento para el sector estatal ha sido una medida que nosotros desde el año pasado, en el mes de septiembre específicamente, se ha estado tratando de fomentar, que es el trabajo a distancia dentro de esta modalidad, el teletrabajo. Aquí significa que esto es una protección que pueden tener los trabajadores porque tienen una movilidad más restrictiva, desde el punto de vista de que están menos expuestos a riesgo al permanecer laburando en su domicilio, que es una de las medidas que nuestro país está potenciando, la prevención y el autocuidado de cada uno de nosotros. Y por otra parte es importante porque las personas al encontrarse trabajando, que es una de las cuestiones que se persiguen en esta etapa, la vida económica del país tiene que continuar y por tanto los trabajadores, siempre que sea posible, deben mantenerse laburando en su puesto de trabajo o en este caso a domicilio. Y como están laburando, no van a tener ninguna afectación salarial y van a recibir el 100% de su salario. Yo llamo la atención a las administraciones que esto es una medida que hay que conducir, que hay que ponerle intencionalidad, que hay que ponerle rigor, que hay que ponerle pensamiento. Y no se puede dejar a la espontaneidad. Es una medida que en este momento es necesaria. Otra de las medidas que estamos potenciando es que ante una interrupción laboral se vaya a la reubicación. Se prefiera y se potencie la reubicación de los trabajadores. Eso es muy importante. Y aquí lo estamos diciendo con un concepto un poquito mayor que el que tiene en estos momentos nuestra legislación, que ya no es solamente por el interés que tenga esa administración, la reubicación, que tenga esa entidad o tenga el sector al cual pertenece esa entidad, sino también la necesidad que tenga el territorio de utilizar esas fuerzas de trabajo en cualquiera de las actividades que se están desarrollando en relación con esta etapa. Que pudiera ser desde las propias pesquisas, pudiera ser desde la producción de alimentos, o sea, donde quiera que en el territorio se requiera fuerza de trabajo, en lugar de irse para su casa y estar interruptos, esos trabajadores mejor que estén ocupados, que estén laborando y que además persigan su trabajo. También se ha previsto que ante una situación real objetiva, donde no sea posible reubicar a los trabajadores, durante el primer mes van a recibir una garantía salarial equivalente al 100% de su salario. Y aquí se incorpora ahora una nueva medida, que es que durante el periodo en que se mantenga esta situación, el trabajador interrupto además puede cobrar, una vez vencida esa garantía del 100% durante el primer mes, va a poder cobrar el 60% de su salario, y ahí se minimiza la afectación salarial que esta persona va a tener. Estamos también manteniendo el pago por resultados siempre que las condiciones lo permitan a la entidad. Para ello se han hecho un grupo de adecuaciones a los indicadores límites y condicionantes, que nosotros les informaremos previamente con la norma que va a respaldar esta decisión, porque es preferible tener a los trabajadores cobrando por resultados y no cobrando el salario básico, porque así pueden también motivarse más a producir. Entonces, solo iremos al salario básico cuando no sea posible, bajo ningún concepto, mantener ese pago por resultados. Se ratifican los tratamientos de seguridad social que están establecidos actualmente en la ley. Las personas que estén ingresadas, que estén hospitalizadas, se les paga un subsidio equivalente al 50% de su salario promedio, y a aquellas personas que no están hospitalizadas, el subsidio en este caso es superior al 60%, esto tiene un respaldo en la ley. Y se ratifica una facultad que tienen actualmente las administraciones de justificar a los trabajadores que no asisten al trabajo, como se explicó anteriormente aquí por el Ministro de Salud Pública, no se puede permitir el acceso de personas que tienen síntomas respiratorios agudos, el acceso al trabajo. En este caso, la facultad que tienen las administraciones es de justificar esa enfermedad. Pero nosotros lo que le estamos diciendo es que te justificamos para que tú tengas un tiempo para ir al médico y revisarte, observarte, y que el médico determine si tú procedes o no darte un certificado médico. Llamamos la atención que siempre el pago del subsidio va a proceder previa presentación del certificado médico avalado por la autoridad de salud, que es la competente en este caso, para que proceda al pago del subsidio. Y tenemos también una nueva medida, que es para aquellos trabajadores que se encuentran fuera del país por asuntos personales y que fueron autorizados por las administraciones a permanecer en el exterior durante un periodo determinado, y que por las propias medidas que ha adoptado y las restricciones que ha adoptado el país donde se encuentra ese trabajador en este momento, no le es posible retornar en el tiempo que está establecido, no se le proceda a dar la baja, que es lo que en estos momentos establece la ley, sino que pedía solicitud del trabajador que la pueda hacer o directamente ese trabajador o un familiar o alguna persona que en representación de este se ponga de acuerdo con la administración y se informe al respecto y se le extiende, se le prorroga por la administración el periodo que va a permanecer en el exterior. Para los trabajadores del sector no estatal, en este caso, para los trabajadores por cuenta propia, tenemos dos situaciones. Los que van a continuar, aun cuando hay una disminución de los niveles de actividad, van a continuar trabajando. Para esos trabajadores que van a continuar laborando, hay una protección en el salario. Una protección que no puede ser menos que el salario mínimo que tiene establecido en este país. En este caso, son los trabajadores contratados, el empleador tiene que remunerarles en función del tiempo laborado, pero nunca inferior a lo que establece el Código de Trabajo. Y ya aquellos trabajadores que determinen que no van a continuar laborando y también la Ministra de Finanzas se refería al respecto, pueden solicitar a la entidad que le emitió la autorización una suspensión. ¿En qué difiere lo que está actualmente? Hoy esa causal no existe y las personas tienen que causar baja de la actividad y volver a darse baja, o volver a darse alta disculpe. Entonces, ese trámite se elimina, se le da una suspensión por el término que se acuerde, por el término que se determine y también se elimina este trámite, que es otra de las protecciones. Y similar a lo que se había establecido para los trabajadores que están fuera del país, en el sector estatal, aquellos titulares que están fuera del país y tienen al frente de los negocios un trabajador contratado designado, de igual forma no se le suspende la actividad, no se le causa baja la actividad, sino que también ese trabajador contratado puede seguir asumiendo la responsabilidad del titular y el servicio continúa prestándose por los trabajadores que lo realizan actualmente. Y finalmente, hacer una referencia a los temas de seguridad social. Todos aquellos núcleos familiares que tengan unas insuficiencias en sus ingresos, producto de todas estas medidas, de esta situación que tiene el país, pueden ser protegidos por la asistencia social, naturalmente, previo a demostración de que tienen ingresos insuficientes y en correspondencia con la cantidad de personas que tienen núcleos familiares van a recibir esa prestación. Y a los trabajadores sociales, una indicación que se les está dando, que ellos tienen que atender de manera preferencial a aquellos núcleos familiares que son más vulnerables, porque los tienen que preparar, les tienen que explicar, les tienen que dar muchos argumentos, tienen que oír los problemas que presentan y tienen que ayudar a canalizar las situaciones que presentan.